Hola que tal amigos, en esta ocasión quiero compartirles una serie de ejercicios que pueden llevar a cabo en la comodidad de su hogar. La rutina consiste en una sola ronda al máximo. Los avanzados vamos a hacer 1 minuto 30 activos en cada ejercicio por 30 segundos de descanso. En el canso de los principiantes vamos a hacer 1 minuto activos por 30 segundos de descanso. E intermedios vamos a hacer 1 minuto 15 activos por 30 segundos de descanso. La idea consiste en que cada tiempo que tu estés activo tienes que llevar tu cuerpo al máximo haciendo la mayor cantidad posible de repeticiones. Vas a descansar 30 segundos y posteriormente continuamos con los demás ejercicios. Espero les sea de utilidad y a darle. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.